Y estas son otras noticias de la agenda legislativa. Para conmemorar los 200 años de creación del Consejo de Estado, se creó en el Senado de la República una comisión accidental que busca estrechar los vínculos entre las dos entidades. Se van a hacer actividades académicas, actividades de tipo jurídico, legislativo y acompañar las actividades del Consejo de Estado, tanto en el centro como en la provincia. La Fundación Especial del Medio Ambiente, Funema, con decoro al presidente del Senado, Mauricio Liscano, por su proyecto Siembra Verde, que busca incentivar la siembra de árboles en Colombia. El senador Alexander López Maya aseguró que presentará nuevamente el proyecto de ley que garantizaría los derechos laborales de las madres comunitarias luego de que el presidente Juan Manuel Santos objetara la ley. El Congreso ya votó en favor de los niños y de las madres, pues esto iría a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisaría los argumentos del presidente, que son argumentos, como lo he dicho, falsos, porque finalmente detrás de esto hay una decisión de no generar recursos nuevos. La Corte estaría acompañando los derechos de las madres comunitarias.